Hola fanáticos, la noticia de hoy es que los juegos exclusivos llegarán a Xbox Game Pass en su estreno. Los juegos exclusivos de Xbox One llegarán a Xbox Game Pass en su lanzamiento, así lo ha comunicado Microsoft. Confirmado que los principales títulos exclusivos de la máquina como Sea of Ciebes, Crackdown 3 y similares llegarán al servicio de suscripción de juego bajo demanda el mismo día de su puesta a la venta. En una extensa emisiva del máximo responsable de Xbox, Phil Spencer, la empresa y sus responsables han comunicado que se trata de un nuevo cambio de estrategia dentro del servicio. Microsoft quiere que los jugadores descubran nuevos títulos con este servicio y creen que la adición de los grandes videojuegos de la empresa como las futuras entregas Halo, Forza, Gears, War y similares son el mayor atractivo para motivar a los usuarios a que sigan jugando y si les gusta comprar la versión comercial del juego en cuestión. Según ha comunicado Spencer, comercios y cadenas de videojuegos recibirán tarjetas de suscripción para Xbox Game Pass de 6 meses y recalca que Redmon ha trabajado con numerosas editoras para garantizar un nuevo futuro al servicio de descarga bajo demanda. Con la adición de nuevos videojuegos, nuevos lanzamientos y grandes producciones, así como nuevas ofertas de suscripción, estamos ofreciendo a los aficionados más opciones y valor añadido para que descubran y disfruten juegos, explica. Hemos arañado la superficie de un nuevo modelo para la industria y los aficionados. Creemos firmemente en Xbox Game Pass como un catalizador de nuevas oportunidades para desarrolladores y editoras de innovar en la manera en la que se ofrecen los videojuegos, dando como resultado nuevas formas de jugar, concluía Spencer. Xbox Game Pass, que no está vinculado a Xbox Live Gold, nos permitirá disfrutar de juegos como Halo 5 Guardian, Banju Cazoi, Gears of War Youth Man, Sunset Overdrive, Dark Void o Borderlands, entre otros, que se descargarán en nuestro disco duro. El pago de esta suscripción mensual ofrecerá acceso al catálogo de más de un centenar de juegos, entre los que desde ahora encontraremos estrenos y lanzamientos exclusivos en Xbox One. Al contrario que EA Access, también disponible en exclusiva en Xbox One, que únicamente permite jugar a títulos de EA, Xbox Game Pass presentará videojuegos de la más variedad editoras y desarrolladoras como Bueno, hasta aquí la noticia, bye bye, y acordaros de suscribiros, comentar, y si os gusta la noticia, dadle a me gusta. ¡Suscríbete al canal!